Hoy chicos, os he traído a la batalla indiscutible, magnífica, increíble, épica y endiosada del Olimpo ¡No, no, no, no! ¡Que me ve la tetilla! ¡No mames, que asco! Pues estamos aquí porque Hércules nos ha dicho que quiere que alguno de nosotros sea su sucesor en el trono de... ¡Su sucesor! Se dice ascensor Ah, ascensor, vale, perdona Quiere que seamos su sucesor en el trono del Olimpo y nos ha traído a este magnífico Sky... ¡Olimpo! Vale, ¿tú quieres ser ascensor? Pues nos tendrás que ganar a todos abriendo Lucky Blocks de todo tipo en el Skyblock del Olimpo, ¿vale? ¡Yo quiero ser el sucesor! Se dice sucesor, no ascensor, inútil ¡Mira, cállate! ¡No! ¡Eh! ¡Oye! A mi Timba, a mi Timba nadie lo corrige ¡Qué buen servicio! Bueno, ya estamos en las islas, chicos, así que vamos a empezar a abrir Lucky Blocks Empieza Timba, que quiere ver cómo abre Timba el primero suyo ¡No, yo, yo! ¡Abre Timba primero! ¡Qué haco! ¡Sí, Timba, ábrelo, venga! ¡Empieza! ¡Empieza! ¡Uno! ¡Toma! ¡Uno! ¡Pero por qué ha explotado! Si es que son... ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Víctor, ahora que toca a ti! ¡Abre, abre el globo! ¡Yo, yo! ¡Me estás mirando! ¡Me miras! ¡Ya voy! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? ¡¿Qué ha pasado?! ¡Eeeeh! ¡Que era un bop! Venga, Mondongo, abre el tuyo, venga, ábrelo Que te vea ¡Abro! ¡Abre, Mondongo! ¡Esto te ha salido! ¡Ha salido una casa encima de allí! ¡Eh! ¡HOLO! 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 ¡HOLO!! ¡HOLO! 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 ¡Pero si es de hierro! ¡HOLO! ¡Pues ya tengo más que tú! ¡Pues ya tengo más que tú! ¡Tú sí que eres noob! ¡Bueno! Pero, ya, ya, déjame abrir un LuckyVlog, déjame abrir un LuckyVlog Abre, 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 abre Dale uno pro, eh, mira este, mira este, mira este ¡No! 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 ¡Pero qué asco de LuckyVlog! ¡Uy, Tim, super pro! A ver Tim, abre tú, que tú los tíos prácticos son buenos Ya estoy aquí Ya te veo, ya, abre, abre Es que me da miedo, ¿son de tenés de todos? No, pero a lo mejor alguno será bueno, hijo Sí, claro Seguro, le he dicho hijo ¡No! 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 ¡Tú brima! ¡Eh! ¡He podido! ¡No he podido! ¡Hércules! ¡Soy tu sucesor! ¡Hércules! ¡Tu ascensor! ¡Soy tu muerte! ¡Ascensor! ¡Soy tu ascensor! ¡Hércules! ¡Hércules, ¿dónde estás? ¡No! ¡No! ¡Hasta luego! ¿Dónde vas? ¡Venga! ¡Es un tonto! ¡Uno que se baja en el Monte Olimpo! ¿Y le dice? ¿Y le dice? Dice... Nah, no le dice nada Eso es de gente muy cochina Vamos a ir abriendo unos cuantos lucky blocks Y hacemos caminitos para poder ir al resto de islas, ¿vale? Vale, vale, vale ¡No! ¡No! ¡Ha explotado! ¡Ha explotado! ¡Ha explotado! ¡Ha explotado! ¡Ha explotado! ¡Ha explotado! ¡Que me llamo! ¡Que me llamo! ¡Que me llamo! ¡Estoy explotin! ¡Rius! tengo un problema rius en mi isla que haces que ha aparecido un gas uno no han aparecido Aiuda pero goma conmigo yo no puedo matar a nadie comprada igual tú has conmigo timbas no Pero que los míos también son malos ¿Ves? ¿Cómo preferís solo? Yo te busco un pico, Rius Sí, oye Víctor ¿Tú vas conmigo, Víctor? Sí, sí, voy contigo, Rius, voy contigo, ya verás Ven conmigo porque el timba no crees de mi equipo Vamos a ver alianza Alianza de dioses Perfecto ¿Ya estás en otra isla, Rius? ¿Ya estás en otra isla? ¿En cuál? Sí, en una morada A ver, que voy a verte, voy a verte Vaya ¡Hombre, timba! ¡Hola, pollo! ¡Me tal ha mirado! ¡No! Abre, abre, abre ¡Eh! ¡Por fin algo bueno! ¡No! ¡Ya está el checao! ¡Ya está timba el checao! ¡Por fin algo bueno! ¡Bien! ¡Qué suerte tienen algunos! Voy contigo, Rius Yo también estoy yendo para allá Sí, sí, vale ¡Como que no! ¡Claro, claro! ¡Mira, mira, Rius, Rius! ¡Voy a abrir Lucky Block! ¡A ver, abre! ¡Mira, mira, mira! ¡Abro! ¡Ven, ven, ven! ¡Hola, Rius! ¿Dónde estás? ¡Mira! ¡No lo veo! ¡Lol! ¡Que viene volando, Rius! ¡Cuidado! Toma, toma, toma! ¿Porque vuela? ¡Porque tengo zapatillas voladoras! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Eh! ¡Rius! ¡Rius! ¡No, Rius! ¡No, Rius! ¡No, Rius! ¡Viva la copa! ¡Oye! ¡Tranquilo viejo! ¡Eh! ¡Va a robar mis frases! ¡Pero espera, Rius, Rius! ¡Tengo buenas noticias! ¡Vente! ¡Rápido! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, vale! ¡Hay buenas noticias! ¡Porque tu aliado de confianza mira que tiene para ti! ¡A ver! ¡Holo! ¡Qué chido! ¡Mira, mira, mira! ¡Que puedo volar! ¡Son las botas de Dios! ¡Vale, volaré! ¡Oh, oh! ¡Timba, ¿dónde estás? ¡Las botas del hielo! ¡Creo que puedo pulsar el agua! ¡Holo, espado! ¡¿Dónde estás?! ¡Que espadón! ¡Eh! Toma, toma, toma ¡Ví! Vale, vale, vale Vamos a por Timba, vamos a por Timba Voy a por él, voy a por él ¡Eh, Timba, ven! ¡Que tengo un regalo! ¡Te voy a dar una manzana! ¡Mondongo la tiene más pequeña que yo! Sí, la tengo muy pequeñita, mira Os doy una manzana ¿De qué habláis? De la espada Acabamos de pedir ¡Mira! ¡Hola! ¡Los míos! ¡No! ¡Que a mí no me tiras! ¡Que vuelo! ¡Que yo vuelo, chaval! ¿Cómo? ¡Que no puede ser! ¡Pues a Mondongo! ¡A Mondongo! ¡A Mondongo no! ¡A Mondongo no! ¡Eh! ¡Sí, Mondongo, sí! ¡Curri! ¡Buena Riu! ¡Buena Riu! ¡Lo he matado! ¡Me alegaña! ¡Mira Riu, Riu! ¡Tengo una poción! ¡Ulo! ¡Yo también tengo una poción! ¡Pero! ¿Esta puede ser buena o mala? ¡Mira, mía! ¿Qué? ¿Probarla? ¡Venga, la probo yo, la probo yo, la probo yo! ¡Puede ser buena o mala, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es buena! ¡Riu! ¡Lol! ¡Trolea, trolea, Timba! ¡Trolea, Timba! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Seguimos, seguimos! ¡Me he encontrado! ¡Me he encontrado! ¿En serio? ¿Dónde? ¡Noooo! ¡Cuidado! ¡Ya ha pasado! ¡Me he liado, Timba! ¡He sido yo! ¡Madre mía! ¿Qué has hecho? ¡No rompáis! ¡Nunca! ¡Nunca lo rompáis! ¡Nunca lo rompáis! ¡Tengo dicho que no lo rompas! ¡La falta de respeto abunda por aquí! ¡Aquí venga! ¡Abro tres! ¡Abro tres! ¡Yo también! ¡Otras! ¡Rius! ¡Mátalo! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato con mi espadón! ¡Hola, hola, hola! ¡Que he chetao! ¡Toma! ¡Ohhh! ¡Venga, venga! ¡Abro dos más! ¡Un Creeper! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Voy a poner esto para que si sale algo! ¡Claro! ¡Para que no! ¡Ostras! ¡A tu casa! ¡Vale, chicos! ¡Pues todo el mundo al medio! ¡Todo el mundo al medio! ¡Todo el mundo al medio! ¡Pues nada, chicos! ¡Vamos a ver qué tal estamos de armados cada uno! ¡A ver, Mondongo, tú cómo estás con esa espada! ¡Mira que es super espada! ¡Oy, lo que grande es! ¡Oye, pero esa espada era la que teletransportaba a la gente, ¿no? ¡Si! ¡A ver, a ver! ¡Pruébalo conmigo, Mondongo! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Adiós, Vito! ¡Hola! ¡Mira! ¡Está allí! ¡Mira! 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 ¡Mira lo de la otra! ¡Vale, vale! ¡A ver, Víctor, cómo está! ¡Víctor está super cheto también! ¡Mira, mira! Tengo mi espadota gorda... ¡Y luego tengo otra espadota larga! ¡Vale, vale! ¡Y yo tengo una... ¡una hacha de madera! ¡Woo! ¡Qué cheto! ¡Ehh! ¡Un hacha de madera! ¡Toma! ¡Te doy una azada! ¡Y tengo también un regalo para vosotros! no, eh, 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 ahora vale, empieza la pelea, no, empieza la... que me muero, que me muero que me muero... que empiece la pelea eeeh, equipo, equipo Riu, vámola por equipo montongo, ¿dónde está montongo? matalos, matalos, montongo eeeh, montongo montongo, montongo montongo, pero que se muere montongo no se muere no, que no se muere, dice no, eeeh eh, 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 que ha pasao yo no se, tú y me ahí estamos, montongo, dispale ahí está, dale, dale dale, dale, dale que no me puedo mover, me te transporta cuando le pego, que asco sacarme de aquí, eh, no me pegues a mi otra vez, para sacarme pero que no puedo, le disparo yo, le disparo yo te saco, yo te saco eso, sacalo, sacalo, eh, ahí va adiós, mandame, ostras adiós, mandame adiós ey, yo no voy contigo, Rius que está súper chetado eso es verdad, que me vas a matar luego y a mi también, yo me voy yo me voy de aquí, me habéis matado lechuzos hércules, quiero ser tu ascensor como voy a ser mi ascensor, si no sabes ni pelear toma, toma, vamos a por Rius a por Rius, a por Rius pero porque el Víctor vuela también conmigo, pesao, que no lo puedo ganar porque soy tu ascensor si, por, toma el ascensor no, el ascensor soy yo toma el ascensor, venga Víctor a puños, ven aquí ven aquí a puños, a puños o, o a es o a espada de TNT ostras, soy súper chetado si, 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 si que eso explota que me he quedado pillado que es eso soy elegido hércules me ha elegido a mi para ser su ascensor que no, que no Timba que no te enteras, que no como te iba a haber elegido si mira tengo el poder de Zeus no, no, que hace que hace, que hace Timba no he muerto nooo no